De monopolios a censores de la opinión pública. Durante los primeros días de enero de 2021, aconteció algo que marcara una hora y un después en el derecho humano a la información. El entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue censurado por Twitter y por Facebook al clausurarle sus cuentas. Por el proyecto ideológico y por el tono del discurso del censurado, multitudes por todo el mundo celebraron el hecho como afortunado, olvidando que la concreción de los derechos humanos no puede ser sólo para unos, en este caso para quienes piensan como ellos, sin percatarse al mismo tiempo que con su celebración estaban legitimando el proceder de entidades privadas, en este caso multinacionales de la comunicación, para actuar como los jueces del mundo, determinando quién sí y quién no puede acceder a las que hoy son las mayores autopistas de la información en todo el mundo. La importancia del suceso fue claramente identificada por Edward Snowden, otrora informante de la estadounidense agencia de seguridad y quien en su momento le permitió conocer al mundo el inmenso poder del espionaje y control ciudadano construido por los Estados Unidos. Precisamente Snowden, conocedor del papel que hoy juegan las tecnologías sin la información en todo el mundo, expresó. Para bien o para mal, la expulsión de Trump de las redes sociales se recordará como un punto de inflexión en la batalla por el control del discurso digital. Por su parte, el periodista Glenn Greenwald, fundador y editor de The Intercept, puntualizó. Desgraciadamente, después de lo de ayer, que los oligarcas tecnológicos controlen nuestro discurso es un consenso virtual. El suceso es importante, además, porque de nuevo nos recuerda la inmensa transformación tecnológica que estamos viviendo, y como tal realidad es usada para fines ajenos a la libertad por los Estados. Como en su momento también lo evidenciaron las filtraciones de Julian Asgange, fundador de Wikileaks. Transformaciones de gran potencial y con impacto innegable sobre nuestras vidas, así como que tales cambios están siendo controlados, privatizados e instrumentalizados con fines específicos por unas cuantas personas en el mundo, así como por unas cuantas potencias. Estamos, es evidente, ante la efectiva monopolización del espacio virtual, un bien de la humanidad. En el caso de las comunicaciones, estas transformaciones han permitido que multinacionales como Twitter y Facebook, con cientos de millones de usuarios, estén privatizando y con ello conculcando un derecho preciado de la humanidad, como es el de la información. El suceso les muestra y recuerda a las organizaciones sociales de todos los confines por donde circula la información en los actuales momentos, e incluso quienes producen esa misma información, llamando la atención en cuanto a la necesidad de tomar en sus manos tales asuntos, creando sistemas y redes con capacidad para producir contenidos propios, unos contenidos que develen el trasfondo de la realidad que vivimos, y que también disputen imágenes, colores, formas y estilos a estos monopolios, los que nos presentan un mundo monocolor. Es una realidad de tal impacto que coloca ante el cuerpo de todos los procesos sociales el reto de abrir y liderar, como campaña global, la necesidad de declarar bienes de la humanidad esas inmensas empresas que ahora se autodesignan el poder de decidir quién puede y quién no puede acceder a tales autopistas informáticas. Si ayer tuvieron la capacidad de acallar al presidente de un imperio, ¿qué no podrían hacer mañana con el portal o las opiniones de cualquier pequeña, mediana o grande organización social de cualquier país? Pero el suceso sirve, al mismo tiempo, para recordarle a todas las organizaciones sociales y a los activistas en general la importancia que hoy tiene la información y la importancia de contar con portales de buena factura para alcanzar a procesar y difundir una información que en verdad procure desnudar la concentración de poder que vive hoy el mundo, los profundos niveles que el autoritarismo está alcanzando y el riesgo evidente de que la humanidad se adentre en una etapa de dictaduras disfrazada de democracia. Todo ello amparados por el poder de la tecnología y los niveles de control y disciplinamiento social que las mismas le procuran a quienes las controlan. Como lo ha defendido, difundido y motivado desde abajo desde hace por lo menos una década, al remarcar el potencial de la comunicación como espacio central para encarar la disputa de la opinión pública y la necesidad por ello de construir entre todas las organizaciones sociales un sistema nacional de comunicación alternativo, la comunicación es un recurso estratégico fundamental para propiciar y potenciar procesos organizativos y luchas sociales. Es un espacio sustancial en la construcción de referentes simbólicos y para fortalecer imaginarios culturales, por lo cual no puede estar ni quedar por fuera de las agendas de todas y cada una de las organizaciones sociales. Los referentes de quienes se consideran o pretenden ser alternativos no pueden reposar en los medios de comunicación de sus contrarios. Un reto que va más allá de contar con un pequeño portal en la web o interactuar a través de las redes sociales de manera particular o individual, lo cual mantiene estas organizaciones al margen de la disputa de la opinión pública, pues su potencial comunicativo no va más allá de sus propios adherentes. Este potencial de la comunicación, perceptible desde décadas atrás, ahora con el devenir de la pandemia en curso fue potenciado a la mil, abriendo un inmenso interrogante ante el rostro del activismo. Proseguirán sin valorar en su real dimensión el potencial de la comunicación para estimular los procesos sociales, para ahondarlos y para disputar la opinión pública y un imaginario de país. Este reto debe sumarse al mismo tiempo a la necesaria construcción, como pretendidos países soberanos, de sistemas y redes informáticas propias, no dependientes de las multinacionales. Hoy por hoy no puede quedar por fuera de un programa alternativo ni la soberanía comunicativa ni la construcción de un proyecto de ciencia y tecnología de punta. Soporte fundamental para un proyecto espacial que en efecto les permita a tales sociedades no estar a la merced del espionaje y el control que hoy ejercen los imperios a través de estas inmensas plataformas. Un proyecto que sólo puede tornarse realidad fruto de la unión de varios países convencidos de que hoy las fronteras nacionales no son sólo terrestres sino también virtuales, sustentadas en el espectro espacial. Y Colombia, como un país situado en la franja ecuatorial, tiene un gran privilegio y un gran potencial en tal aspecto, al que no puede renunciar y debe ponerlo al servicio de la construcción de nuevas soberanías, las de la Cuarta Revolución Industrial. Los retos son mayúsculos y de largo plazo. El monopolio informativo de variedades multinacionales y su actuación como juez y parte, censores de la opinión ciudadana, nos recuerda que como actores sociales aún nos falta mucho para ponernos al día con los retos que enfrentamos en el campo comunicativo. Pese a ello podemos decir que aún no es tarde para ponernos al día. Bienvenida a la acción común en el campo comunicacional. Las organizaciones sociales y los liderazgos de nuevo tipo no pueden estar al margen de las rupturas estratégicas a las cuales asiste la humanidad, pues de ser así su costo implicaría no poder dinamizar procesos de verdadero cambio en sus países.